A Ian Quinto, parte de la organización de Golfo Diverso, creo que lo dije bien. Buenos días, Ian, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, todo bien. Sí, estás bien dicho, Golfo Diverso. Vamos, bien ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Saliendo recién de una reunión con Paulaya Quinto. Perfecto, bueno, me alegro, me alegro que también nos hayas elegido como medio para poder charlar un poco. Disculpame públicamente, te lo digo, que no pude acercarme el lunes, estuve un día re complicado. No pasó nada. Estuve en cama a la mañana, no hice program, un desastre total. Así que, nada, acá estamos recuperados y con ganas de conocer el trabajo que, bueno, están comenzando ahora, ¿no? Sí, recién empezamos a trabajar. Recién, como vos mismo dijiste, el lunes nos dimos a conocer como agrupación o asociación o organización para trabajar en pos de los derechos de las personas LGBT. Bien, comentame un poco cómo nace esto, Ian. Bueno, tuvimos una reunión un día con los chicos de Comarca Diversa, de Vietmason. Nada, vinieron a plantear como la idea de por qué acá no hay también una agrupación. Y fue como, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a convocar a gente más o menos que conocíamos y, bueno, a ver si querían sumarse a trabajar. Claro. Y fue como arrancamos. ¿Cuántas personas conforman lo que es, por el momento, la urbanización? Por ahora somos alrededor de 7, 8 personas, pero estamos, bueno, dispuestos y abiertos a que se suben más personas de la comunidad, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tienen específicamente en el grupo ustedes? Los objetivos que tenemos para empezar son empezar a tratar el tema de la ordenanza que tenemos acá en San Antonio en que trata el grupo laboral y trans, que se sancionó en 2018 y todavía no fue reglamentada ni nada, solo se firmó y quise el casco, ¿no? Y quedó ahí, no se trató más. O sea que desde hace 3 años que no se ve una persona trans trabajando en un área. Claro. Tampoco se, o sea, lo que dice la ordenanza es que el municipio tiene que capacitar a sus empleadores y tampoco se hizo ninguna capacitación sobre diversidad o cómo tratar a las personas trans, porque ponele que lo hayan empezado y no hayan hecho estas charlas para las personas que trabajan en el municipio. Ponele que contratan a una persona trans y la van a tratar mal, o sea, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Puede pasar, porque no todos están capacitados. Y más o menos, contame, Ian, ¿cómo tendría que estar esta persona, por ejemplo, que, a ver, quiero usar las expresiones correctas, por ejemplo, en un ambiente laboral, para que no suceda una discriminación, ¿qué tipo de preparación hay que darle a esa persona que por ahí le pinta querer discriminar? Y tiene que el municipio, o sea, ponle, está hablando del municipio, ¿no? Sí, sí. Capacitar en sentido a género, género y diversidad. Ya que, bueno, si vos capacitas a las personas en género y diversidad, le estás explicando como, bueno, mira, esta persona, si te dice qué se llama, bueno, por ejemplo, yo me llamo Ian y yo soy Ian, tipo, no le podés decir otro nombre, por más que lo conozcas, de hace 700 años. Ajá. Perfecto. Entonces, claro, comenzando por eso, respetando el nombre que tiene hoy. Exactamente. Por más que ponen en el documento, diga otro nombre. Ajá, exacto. ¿Eso se ve mucho acá, Ian? Estaba como todo muy quieto. Ajá, sí pasa que ponerle, a mí me pasa que como me conocían con el otro nombre y todo, me pasa que, ah, ¿cómo estás? Está el nombre. Y es como, no me llamo así. Ya no me llamo así. ¿Lo tenés que aclarar muchas veces a eso? ¿O ya no te pasa? A veces, al principio, cuando empecé yo en 2018 a transicionar, sí, era como, no me llamo así, me llamo tal. Y, bueno, después me fui y ya no lo tuve que aclarar tanto, porque se acostumbran. ¿Te fuiste? ¿Cómo te fuiste? ¿Te fuiste para otro lado? Sí, me estuve viviendo en Buenos Aires todo el año pasado y parte de este año. Y, bueno, volví a crear esto. O sea que llegaste hace poco. Sí, hace dos meses, más o menos. Ah, mirá. Entonces, estamos hablando con respecto a que uno de los puntos principales sea aceptar a la persona como hoy se identifica. Claro, exactamente. Lo principal y puntual que plantea la ordenanza que sancionó el municipio y que también está a nivel provincial, tenemos una ley y a nivel nacional tenemos un decreto y una ley. que lo que dicen es, bueno, en ámbito público y privado, si tiene que tener por lo menos un porciento de la población de trabajo, tiene que ser trans. Bueno, si vos tenés cientos de empleados, tenés que tener cinco puestos de trabajo para personas trans. Ajá. Eso, ¿qué diferencia notás con respecto a que vos venís de Buenos Aires? Acá se nota bastante la desigualdad, por decirlo de cierta forma, o los derechos. ¿O lo ves que no es tanto? Sí, se nota bastante. En sentido, por ahí, al ser un pueblo es como más complicado el hecho de, no sé. Lo conocemos todos. En Buenos Aires también pasa, ¿no? Siempre te llevan a, bueno, como... Entonces vos sos trans, ¿entendés? Siempre, en cualquier lugar que vas a pedir trabajo es como te llevan a eso. O sea que tengas que decirlo. Claro, y por ahí es como, no tengo ganas de decirte lo que... Es como que, claro, di lo tuyo, ¿no? No es lo que tenés entre las piernas, sino que estás capacitado o no para el trabajo. Claro. O sea que te van llevando de a poco, incomodándote hasta que digas lo que quieren escuchar, tal vez. Exactamente. Tal vez por algún rasgo que vos tengas o, no sé, una forma, tal vez, no sé. Si no estás en tratamiento, por ahí se te nota más, se dice, ¿no? Que sos trans, con el loco que eres, no sé. Si no estás en tratamiento hormonal, por lo general les pasa más a las mujeres trans que a los hombres trans. Bueno, esto lo van llevando a preguntarles cómo... ¿Cómo notás, bueno, hace poco volviste a este lugar, pero cómo notás, con respecto a la juventud, a la gente en sí, se nota que cada día hay más personas queriendo identificarse de otra manera? Se ve como un cambio, o sea, en el sentido que los pibes salen más a la calle. O sea, por ahí no tanto, también por el hecho de que es un pueblo. Y vemos esto, ¿no? Hay muchas personas que están enclosetadas, decimos. Y por ahí les parece que es cómodo y todo. O sea, y respetamos absolutamente que se queden ahí por si les parece cómodo. Y se ve un poco más abierta la cabeza de la gente, tal vez. Un poquito, no mucho. Ah, mirá que bueno. Bueno, ese poquito, bien. Es un montón igual, ese poquito. Por eso. O sea que los rescates están dentro de todo bien. Sí. Y cuando vos decís, me interesa... Yo soy repreguntón, bueno, me conocés por también el área de visión urbana. Sí. Cuando vos decís que la gente necesita abrir también su mente, su cabeza. ¿Con respecto a qué áreas por ahí identificás, Ian? Por ahí, no quiero sonar como barbear a ningún sector de la sociedad. Quiero pedir disculpas primero por las dudas. Bien. Pero por ahí se nota más la gente que va como a la iglesia o esas cosas como que... No asumen el hecho de, bueno, mirá, esta persona es trans o lo que sea. Y siempre van a, como, o no siempre, o generalmente... No quiero sonar discriminativo, vuelvo a decir. No, está bien, es tu opinión, es tu opinión. Como el hecho de, bueno, si vos sos diferente, o sea, es como... Siempre meten esto, ¿no? Como, digas, no te hizo así. Es como, no te... O por ahí no dejan que la gente sea libre, básicamente. Claro. ¿Sentís mucha opresión con respecto a eso? Sí, en ese sentido sí, bastante. Pero no es una lucha que comenzó ahora, ¿no? No, es hace años. Ponele, hace... En 2018 también se hizo la primera vez que se hizo la bandera LGBT en la plaza. La plaza del centro. Sí. En el mástil, donde debería haber una bandera argentina, pusimos la bandera LGBT. Y nos empezaron a bardear en las redes como, ah, pero ¿por qué sacaron la bandera argentina? Que no sé qué, ¿por qué ponen esa? Que no sé qué, el otro. Y era como, mirá, si vos te fijabas, hace 10 minutos antes no había una bandera argentina puesta. No sacamos nada, incluso si... ¿O sea que no estaba la bandera argentina? La bandera argentina era, tipo, ponerla abajo. O sea, tampoco es que íbamos a sacar la bandera argentina como... Me estoy enterando ahora, o sea que no había bandera argentina tampoco. No, no había bandera argentina. Entonces pintó Bardo de la nada, sí. Claro, fue como... Empezamos a salir, como nosotros decimos, tipo, los putos y los trolos a la calle. Y fue como, ah, pero ¿por qué salen? Tipo, como, quédense en su casa, básicamente. Fue como a bardear eso. Claro, exactamente. Es como que cada día se nota más la violencia también, ¿no, Ian? Sí. Es increíble la violencia como está... No tanto, o sea, sí se nota en el hecho de... Sí se nota, ¿eh? ...verbal. Claro, se nota. En Buenos Aires van allá a los físicos. Acá no conozco casos que hayan ido a los físicos, pero sí es el tema verbal. Claro, exactamente. Por eso te digo que... O sea, la violencia que te hablo es en general. No es que solamente llegara a los físicos, sino que se nota constantemente lo que es hoy la plataforma digital, las redes sociales también. Es algo que está increíble cómo avanza la violencia. O sea, bueno, ¿un poco lo quiere frenar Facebook, Instagram y eso con respecto a...? Sí, quieren como hacer un espacio para... O sea, Instagram creo que era... Quiere abrir como una plataforma de Instagram, pero para menores. Claro. Está bueno. Está interesante. Está bueno. A la vez, a lo que iba era que están queriéndolo como un controlado en el sentido que, bueno, te clausuran si pones algo discriminativo, algo que incentive la violencia. Sí. Pero bueno, ni eso tampoco frena, porque después cuando vuelven las personas que agredieron o algo... Te darís otro Instagram a mí ya, tipo, es como... Claro. No es como que hacen mucho. O sea, es como, ah, sí, te censuramos un rato, pero te darís otro Instagram a mí ya está. O sea, porque... Exactamente. Es así. O sea, cualquier persona se puede abrir un Instagram. Exactamente. Vos sabés que en estos días estuve viendo también, con respecto a eso, bueno, el tema de las redes sociales, justamente, que estamos hablando de esa parte. Hubo una persona también que, nada, que se identificaba a otro género, pero había una persona específicamente que se dedica a llevar el mensaje de Dios, ¿viste? Pero de otra manera, ¿no? No de una manera que lastima, como vos estás diciendo. Pero vos sabés que es verdad. Vos sabés que lo vi con los ojos, en el sentido... Están siendo tan lastimados ustedes que es imposible, a veces, identificar quién es el que te está haciendo bien, ¿viste? Claro, es como... Pero me estás... O sea, es como que me estás diciendo que... O sea, me llevas bien la palabra de Dios, como dicen muchos. Sí, sí, sí. Pero estás siendo discriminativo igual. O sea, todo muy bonito. Claro. O sea, que no sabés tal cual. Pero no... Es como que llega el punto de que igual te terminan como... Pero bueno, ¿viste? Por eso digo que... Justo no terminaba la idea... Este muchacho se llama Hernán Gandolfo o algo así. Está en Instagram. Y con la mejor. Es alguien callejero que anda por el mundo con su esposa. Y justo le habían hecho... Este muchacho le había hecho burla un video de él. Pero él lo compartió y dijo que había dos opciones para actuar. Contestarle con violencia y tratarlo de lo peor. O decirle... Tomarlo como broma. Decirle que lo sigan en TikTok y eso, ¿viste? Claro. Pero este muchacho lo tomó muy mal igual. ¿Viste? O sea, que eso es lo que iba. Que muchas veces hasta cuesta ver quién tiene la mejor intención identificarlo. Porque lastiman de tal manera de que no sabés en qué momento van a saltarte con el latidazo o algo. ¿Viste? Sí, totalmente. Es como... Por las dudas no digo nada. Me quedo chau. Exacto, exacto. Pero la verdad, Yal... Bueno, nada. Felicitarte por estas iniciativas. Como dije, bueno, yo soy bastante conocido también acá en el sentido de que... También las posturas que tengo y eso, pero eso no identifica que uno no sea abierto a escuchar. Vivimos en otros tiempos. Totalmente. Uno tiene que saber que... Como dijiste vos, ser mente abierta. Dar una mano en lo que pueda. En este sentido, los medios que yo utilizo son bienvenidos. Los manejo yo, así que yo lo hago como quiera. Bueno, eso es importante. Así que en eso yo no tengo ningún tipo de problemas. Nada, yo creo que está bueno que... ¿Sabés lo que está bueno, Ian? Que se respete al otro, ¿no? Yo creo que eso está bueno. Que ya cuando queremos, como quien dice, involucrarnos en la vida del otro. Pero ya para que yo te pueda cambiar, ¿no? Es como que no da de esa manera. Si no, involucrarme en el sentido que sea un apoyo. Que sea alguien que se pueda dialogar. Se puedan intercambiar ideas y palabras. Pero ya cuando quiero incentivarte o obligarte a algo, ya estoy como que violando tu identidad. Claro, es como que... No es por ahí. O sea, está bueno el intercambio, como vos decís, de palabras. Tal cual. Y dialogar y llegar a un... No sé si un acuerdo, porque por ahí no se llega a ningún acuerdo. No, a veces no. Pero está bueno el hecho de, no sé, hablamos y intercambiamos a ver tu pensamiento y mi pensamiento. Y a veces surgen hasta mejores ideas, ¿viste? Pero es así. Yo creo, Ian, que nada, métanle para adelante. Sigan con esto. Sin duda, cada día, bueno, nada, están siendo escuchados. Y a veces, vuelvo a repetirlo, yo vengo del palo de creer en Dios. Pero no voy de la mano mucho con las doctrinas que tienen y eso, las iglesias. Y más cuando se habla de lastimar. Así que yo de verdad apoyo que tengamos una mentalidad que pueda ser abierta y que cada uno pueda caminar tranquilo. Sin tener que andar condenando ni lastimando a nadie para sentirte alguien superior, ¿viste? Totalmente. Así que nada, saludos a vos, a todo el grupo que acompaña. O sea, ¿querés nombrarlos? No sé, ¿querés? Pásame el Instagram, el número para que se comuniquen con ustedes. Sí, eso te iba a decir justo. Tenemos un Instagram que aparecemos como Golfo Diverso San Antonio. Bueno, invitamos a, si hay algún oyente que sea de la comunidad LGBT, los invitamos a participar. Si se quieren sumar, bienvenidos son. Y bueno, el número es mi número. Yo atiendo cualquier llamado, no hay ningún problema. Perfecto. Pásalo, pásalo igual. Así después esta entrevista la subimos a las redes. Dale. Bueno, mi número es 2934-40-21-64. Perfecto, Ian. Perfecto. Así, cualquier cosa que alguien que quiera hablar o necesite, se comunica conmigo. Genial. Y también, estamos para acompañar a vos. Exactamente. Exactamente. Te mando un saludo grande y a todo el equipo ahí de Golfo Diverso. Dale, muchas gracias por el medio y nada, por acompañar a todos los medios y en especial, bueno, ahora vos que me llamaste. De nada, Ian. Te mando un saludo grande. Dale, otro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Ian en comunicación telefónica. Saludo grande para él, para todo el grupo que están formando. Diverso. No, perdón. Golfo Diverso. Así que nada, los saludamos a ellos. Y como le dije a Ian, saber que nosotros como medios, algunas veces sin duda pasa en muchos medios locales y también de afuera, de que eligen qué entrevistar o tienen preferencias con ciertas cosas. Yo les digo acá públicamente, de mi lugar no van a encontrar eso. A toda la audiencia, teleaudiencia que vea, no van a encontrar eso. Quieren juzgar, quieren decir esto, lo otro. Son sus dichos, son sus mambos. Lo mío es prácticamente un comunicador, alguien que entrevista y alguien que es de cabeza abierta. Eso no va a cambiar lo que uno elige en creer, pero sí me encanta dialogar, me encanta intercambiar palabras, conocer a otras personas, eso te vuelve cada día más una persona más fluida, que pueda dialogar con diferentes estatus, con diferentes organizaciones, con quien sea gente. Aprendamos a comunicarnos. Es la esencia principal que tenemos desde un principio, el hablar, el escuchar. Entonces tenemos que aprender a eso, sin tener que herir a nadie. Tenés un tipo de creencia, tenés una postura, pero respetá al otro, porque no te va a ser mejor, no te va a ser mejor.